saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal la huerta en el campo hoy en este vídeo les enseñaré cómo seleccionar colinos de plátano y banano también les estaré enseñando qué abono vamos a aplicarle al agujero donde será trasplantado entonces en este vídeo amigos pues verán cómo ustedes van a poder seleccionar sus colinos correctamente como pueden observar por acá tengo lo que es este colino este colino es de espada como pueden observar es un colino muy vigoroso a comparación los colinos que son de agua como pueden observar acá está esta planta que es un colino de agua y como pueden observar se ve pues una diferencia entre un colino de espada a uno de agua entonces los mejores colinos son estos amigos los de espada entonces vamos a necesitar de una herramienta como pueden observar acá tengo esta barra la cual vamos a sacar este colino para poderlo trasplantar bien por aquí me encuentro en frente del agujero donde vamos a plantar lo que es este colino de plátano primeramente pues vamos a limpiarlo vamos a quitarle estos vástagos que tiene aquí la vamos a vamos a retirarlos como pueden observar pues es un colino que ya lleva también pues otros colinos más pequeños entonces lo que vamos a hacer es aquí es retirar lo que son todas las raíces este lo hacemos con el motivo de que si sembramos así el colino pues todas estas raíces que ya son adultas todas estas van a van a podrirse entonces lo que va a ser que va a costar para que salgan nuevas raíces y también este tenemos la probabilidad que nuestro colino pues se nos vaya a secar entonces retiramos de esta manera vamos a quitarle todas estas hojas que tienen por aquí y pues como pueden observar pues así vamos a sembrar nuestro colino aquí pues estamos ayudando a lo que es esta semilla este colino a que si lo cortamos por acá como muchos lo hacen pues va a llevar mucho más tiempo en que nuestro colino nuestra planta vaya desarrollándose en cambio si lo sembramos así pues será mucho más rápido en que nos dará su cosecha ahora les voy a demostrar que abono vamos a aplicarle acá donde la vamos a trasplantar primeramente pues voy a agregar unas cuantas puñadas de gallinaza por acá como pueden observar acá si tiene que estar quedando este como vamos a ir aplicando la gallinaza entonces por aquí tenemos también lo que es cal esta es cal agrícola esta la ponemos alrededor del agujero también con esto también nos ayuda a prevenir muchas enfermedades a regular el ph del suelo y pues tiene muchos beneficios ahora vamos a poner nuestro colino y con la ayuda de esta barra vamos a comenzar a desbordar el agujero de esta manera ahora pisoteamos bien con nuestros pies para que vaya quedando este apretada nuestra nuestro colino agregamos más gallinaza si no sabe que gallinaza pues es el estiércol de las gallinas ponedoras no es de pollo sino que de gallinas ponedoras vamos a aplicarle también otro su cuñada de de cal si no tienen cal agrícola pueden usar la cal que se usa para construcción ahora procedemos a rellenarlo con esta tierra que ya hemos sacado y bien pues amigos de esta manera es como se siembra un colino para poder obtener su fruto en muy poco tiempo ahora vamos a aplicarle otro su poco de gallinaza y también aplicamos cal y bien amigos pues hasta aquí con este video pues les quería mostrar una forma como podemos obtener plátanos en muy poco tiempo así que amigos pues espero les haya sido de mucha utilidad este video si les ha gustado los invito a que me apoyen con un like si no se han suscrito suscríbanse al canal la huerta en el campo y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!